La isla griega de Mykonos, otro gran destino turístico europeo que reimpone el toque de queda nocturno para frenar el avance del coronavirus. El incumplimiento del distanciamiento social y la celebración de fiestas clandestinas en viviendas alquiladas a turistas han provocado una explosión de contagios. La medida estará en vigor al menos durante una semana entre la 1 y las 6 de la mañana. Hay muchos casos positivos, ya deberían haber hecho algo, me parece bien que se haga así. Los empresarios y trabajadores del sector turístico no ocultan su inquietud. Todo esto crea un efecto dominó que, entre otras cosas, provocará cancelaciones. También inquietud entre algunos turistas. Estamos valorando realmente la posibilidad de irnos, de terminar aquí nuestro viaje, llegamos en avión. Veremos cómo podemos irnos con responsabilidad y seguridad. Este domingo eran numerosos los viajeros que abandonaban Mykonos en barco.